Payasos profesionales marcharon por el primer cuadro del centro de la ciudad para pedir a las autoridades mayor seguridad, pues dijeron que han sido víctimas de la violencia desde la aparición de los payasos diabólicos, informó el payaso Botonini Company. Entonces nosotros le pedimos a la sociedad, a las autoridades, la seguridad hacia nosotros, ya que eso implica mucha inseguridad para nosotros los payasos. Nos hemos tenido la información o nos han hecho llegar información donde varios compañeros han sido agredidos verbalmente y hasta los han atacado a punta de balazos o mediante balas. Y es que dijo, a raíz de la llegada de los payasos diabólicos, quienes usan máscaras para espantar a la gente e incluso asaltar, dos compañeros del Estado de México han sido víctimas fatales de esa moda. Si han muerto dos compañeros y a nosotros nos gestiona, nos implica y nos da un poco de inseguridad este tipo de problemas y pedimos la seguridad a las autoridades, ¿verdad? Por su parte, el payaso Media Vuelta pidió a la población no agredir a sus compañeros cuando realicen un show y agregó que debido a esa moda, las contrataciones de los payasos han disminuido, por lo que pidió mayor seguridad para sus colegas. La mayoría de los compañeros cuando van a sus eventos son amenazados. El compañero ayer me platicaba con bromas desagradables, estaban diciendo que era el payaso maldito y que le iban a pegar. Entonces, lamentablemente, para nosotros, nosotros vivimos de esto honestamente, de esto viven nuestras familias, nos ganamos la vida honradamente. Personalmente llevo 30 años dedicándome a esta profesión, el compañero lleva 50 años dedicándose a la profesión del payaso, él trabaja en los camiones, hay compañeros que trabajan en las plazas públicas, hay compañeros que trabajamos en fiestas infantiles. Somos gente que nos ganamos honestamente la vida, somos artistas, humildemente somos artistas. Nosotros nos maquillamos, nosotros no usamos máscaras, nosotros nos dedicamos a hacer reír, a divertir, a llevar la alegría, a vacilar sanamente a la gente, aunque nos vean luego feo, pero tratamos de no agredir a las personas. Finalmente, los payasos llegaron a la Plaza Lerdo, donde se presentaron y solicitaron a la ciudadanía no ser groseros con ellos y a diferenciar a los payasos profesionales de los diabólicos. Soy payasita chismita de Jalapa y recuerda, yo no me espanto, yo no asusto, yo solo te hago reír. Hola, yo soy Pelucho, de aquí de Jalapa y quiero decirles a todos los niños que los quiero mucho. Nosotros no espantamos, somos payasos profesionales. Hola, ¿qué tal? Yo soy el payasito venidito, saludando a todos los veniditos de alrededor del estado, Coatepe, Jalapa y sus alrededores. Los queremos mucho, profesionales completamente, 50 años trabajando, gracias a Dios. Fíjense mucho, Dios los bendiga. ¡Rápido! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Uy, no es un pedazo chocuchoso! ¡Divertido! ¡Bien divertido para todos los niños! ¡Claro que sí! ¡Esperamos que nos contraten! ¡Pásale, pásale! ¡Eso! ¡Eso! Nosotros divertimos a los niños, no espantamos a la gente ¡Yo también, yo también! ¡Ay, arrastrada! Hola, yo soy el payaso Bendicho de aquí de la ciudad de Jalapa y queremos recordarle a toda la gente que nosotros no andamos espantando no andamos haciendo bromas en la calle, ni traemos máscaras somos payasos profesionales, invitamos a todos los niños a que no nos tengan miedo y que no nos confundan con esas personas que están ensuciando el nombre de los buenos payasos ¡Bye, bye! Hola, yo soy el franito Pollo Pollo para servirles el pollo y bueno, nada más mi comentario es que nosotros vamos a divertir vamos a divertir a la niñez de aquí de Jalapa con todo el corazón no somos enmascarados, somos profesionales Informo para Oye TV, Telmetzel Miranda